Háblenme mi gente, ¿cómo están? Espero que todos de verdad se encuentren muy bien, espero de todo corazón que todos se encuentren de la mejor manera posible. Hoy les traigo un nuevo video en donde vamos a hacer algo muy interesante realmente, pero bueno, antes de empezar quiero decirles una cosita. Me gustaría muchísimo que vayan al canal de Jürger a apoyarlo con todo lo que tiene que ver con su canal y sus videos. Este es un chico que se dedica mayormente al Minecraft, tiene una serie hardcore en survival que deberían ver. También tiene videos de trucos informativos del juego, que sé que a más de uno les podría interesar. Así que ya saben, vayan al canal de Jürger que les voy a dejar el link en la descripción. De esta manera se pueden pasar por ahí y les dejan un comentario diciendo que vienen de mi parte. Les aseguro que les va a encantar su canal y que no se van a arrepentir. Y para terminar te informo que si quieres que promocione tu canal, contáctame en el correo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Si tú no me sigues en Instagram, ¿qué diablos estás esperando? Por Dios, ve y sígueme en Instagram. Que es el que vas a estar viendo en pantalla ahora mismo. Y si vienes de TikTok, por favor, pon esa frase tan buena en los comentarios, la cual es, vengo de TikTok. Hazlo para darte corazoncito en tu comentario. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos al video que nos trae el día de hoy. Al tema que nos trae el día de hoy, básicamente. Como muchos saben, como muchos saben, yo tengo una cuenta de TikTok en donde mi contenido es básicamente, pues, de terror, ¿sabes? De terror en cuanto a los videojuegos. Hay que saber que yo no soy el único que hace eso. Hay muchas personas que hacen videos de TikTok con temáticas de terror, hablando de videojuegos de Among Us, de Minecraft y de diversos videojuegos. Resulta que he visto que en TikTok hay muchos, hay muchos videos acerca de hacks, acerca de rituales, invocaciones, que supuestamente te sirven si las pruebas en tu mundo de Minecraft. Y eso es lo que quiero ver en el video de hoy. Quiero ver si esos rituales realmente funcionan. Y hoy lo vamos a comprobar. Así que, bueno, vamos a ver el primer TikTok que nos trae el día de hoy. Y ya cuando lo terminemos de ver, vamos a iniciar al ritual para probarlo y para ver si de verdad funciona como ellos dicen. Así que, ahí nos vemos. Empezamos con el primer video de TikTok del día. Al parecer, este tipo está como que en un corral. Se mete al corral con varias ovejas. Pues parece que cava una especie de hoyo, pone arena de almas y prende fuego. Y le echa unas cosas ahí que, bueno, ya lo vamos a ver, pues, más a fondo cuando intentemos hacer el ritual. Se sale de la valla, las ovejas se empiezan a quemar por alguna extraña razón, ¿eh? Se empiezan a quemar y, pues, no sé, no sé. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y aparece eso? Dios. ¿What? Bien, ya visto el ritual. Creo que la verdad puede salir algo muy interesante, ¿no? Hay que probarlo, hay que probarlo. Así que, bueno, voy a buscar los materiales necesarios para iniciar el ritual. Los cuales eran, pues, las vallas. Aquí están unas vallas. La arena de almas, por supuesto, porque ahí es donde vamos a encender el fuego. Ahí es donde vamos a encender la llama azul, prácticamente. Necesitamos también huevos de oveja, por supuesto. Y creo que también necesitamos, pues, los huesos. Creo que se le tenía que echar realmente a, pues, a la llama. También carne podrida. Y, por último, creo que un bloque de tierra también le echó, ¿eh? No sé por qué, pero, pero, bueno, vamos a seguir los pasos que hizo el compañero en el video hoy para invocar a ese monstruo que, en mi opinión, es T-Rake. En serio, es igualito a T-Rake. Ese tiene que ser T-Rake sí o sí. Este, vamos a empezar con lo que es, pues, el corral, en donde van a ir las ovejas. Además, cabe destacar que no soy un jugador que se especialice en la construcción como tal. Así que, perdónenme por los diseños tan vagos, tan básicos que voy a hacer. Pero, bueno, es un corral común y corriente. La verdad es que tampoco hizo gran cosa. Ves, que ya ni siquiera calculé bien esto y, bueno. Así que, bueno, vamos a spawnear como que seis ovejas, diría yo. Espero que no me salga ninguna pequeña. Lo agradecería. Perfecto. Todas salieron blanquitas, por cierto. Todas salieron blanquitas. Así que, bueno, vamos a hacer, pues, lo siguiente que era como que abrir el agujero acá. Y rápidamente vamos a poner la tierra de almas y vamos a prender fuego. Por favor, alejense. No quiero que se quemen desde ahora. No quiero que se quemen, de verdad. Por ahora no quiero que se quemen. No quiero que se quemen. Por favor, váyanse. Por favor, váyanse. Voy a quitar esta redstone. No sé qué está haciendo aquí realmente. Pero, bueno, vamos a prender en fuego. Por favor, quítense de aquí. Quítense de aquí. No, no, es que no me están dando mucho espacio para prenderlo. Bien, y vamos a tirar. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No te quemes todavía. Listo, 1. Ahora solamente restaría esperar a que todas se quemen. Aunque por lo menos, pues... Bueno, esperar a que todas se prendan en fuego. Básicamente, no quiero la lana. Por favor. Quémense, quémense. La verdad es que ya está tardando mucho. What? No sé ni cómo esa se quemó, pero bueno. Ay, Dios, no quiero esta lana. Por favor, vayan, quémense, quémense rápido. Por favor, mientras más rápido se quemen, mejor. Porque quiero ver si sale The Rake en verdad, eh. Por favor, quémense. Las voy a empujar, de hecho, para ver si se queman más rápido. Porque no quiero que dure esto una eternidad. What the fuck? Estoy en un mundo de supervivencia y hubo como que un lag ahí. Pero pareciera que fue lag de internet, realmente. Por favor, tú quémate. No quiero la lana. Dios, 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 Dios. Esto está siendo más tedioso de lo que pensé, eh. Por favor, quémate. Solamente faltas tú, quémate. Y bueno, wey. Digamos que se quemó, digamos que se quemó. Por favor, ya. No quiero la lana. Así que bueno, solamente restaría esperar, eh. Que aparezca The Rake. Dios mío, no quiero lana. Quedaría esperar a que aparezca The Rake. Y afuera de mi casa está tronando. De hecho, esto lo hace más tenebroso. Pero bueno, solamente restaría esperar a que aparezca. Que la verdad no sé cuándo será. No sé cuándo será. No sé si aparecerá en serio. Pero bueno, vamos a ver si es que aparece en algún momento. Pero bueno, este, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Así es la vida. Así es la vida. Vamos a esperar a ver si es que aparece algo. No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí está? Amigos, es que acaba de aparecer. ¿En serio? ¿Qué? 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 Míralo. Este rey. Pero, de, de, o sea, ¿de verdad el ritual funciona, Wong? ¿De verdad el ritual funciona? ¿What? Te voy a meter con él, de hecho. ¿What? Pero está aquí. Ah, pero mira, si es una cosita linda. Bueno, imagino que no es hostil porque estoy en creativo, ¿no? Vamos a meterle una oveja para ver qué hace. A ver. Si es que le hace algo. No le hace nada. ¿What? No, sí, sí, sí. Dios, te estás quemando. Estás quemándote. Dios, se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. No, 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 no. Mata otra oveja. Y las mata. No importa que se queme realmente. Ah, ahí listo. Apago el fuego. No quiero apagar el fuego. Para mí que eso es simbólico para él realmente. Pero, wow. No pensé que realmente el ritual como tal funcionaría, ¿eh? O sea, ¿qué? Más bien. Más bien, vemos que este tipo está como que en una aldea, en una aldea común y corriente. Hay un yunque ahí. Y ahí, pues, no sé. Creo que pone un libro y lo va a renombrar. Le pone Baldi. No me da que lo vamos a invocar. ¿Ah? Lo vamos a invocar. Ahí está como que un estante para libros. Lo pone. Por lo que veo, pues, pone como que un caminito de redstone. Me imagino que simulando que es sangre, más que todo. Me imagino que es como una especie de cruz. Este. Y una palanca, ¿eh? Una palanca. Me imagino que si lo activa va a pasar algo. A ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Saldrá Baldi, en serio. What? Sí sale, si sale Baldi. Sí sale. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si de verdad sale Baldi así. Ah, me da mucha curiosidad. Esperemos que sea verdad. Bueno, 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 chiquillos y chiquillas. Estamos aquí de vuelta en donde vamos a probar el siguiente ritual, que es el que acaban de ver. Realmente en donde el tipo, pues, invoca a Baldi. Y no sé si muchos conocerán el juego, creo que bastante sí, que es el profesor Baldi. El profesor de Baldi's Basic, perdónenme inglés tan fachero, pero es básicamente eso. Es como invocar a Baldi. Así que, bueno, vamos a intentar, pues, seguir los pasos correspondientes para invocarlo de la mejor manera. Así que, bueno, creo que voy a buscar, pues, las cosas realmente necesarias para invocarlo. Que creo que era realmente, que teníamos que buscar, pues, un libro. Creo que era este libro, Libro y Pluma, realmente. Ah, tenemos que buscar un libro y pluma. También tenemos que buscar, pues, un yunque. También un yunque para poder, pues, etiquetar al libro y ponerle el nombre Baldi. También tenemos que buscar la mesa. No, no me acuerdo cómo era que se llamaba el estante, creo. Creo que era un estante. No, tampoco era un estante. Conchale, ¿dónde está la mesa? La mesa esa, vale. La mesa para, para, para poner el libro. Pues, la mesa para poner el libro. Ustedes me entienden. Lo que pasa es que no sé cómo se llama realmente, ¿ah? Déjenme ver si está por aquí. Aquí está. Aquí está. Y creo que tenemos que buscar, pues, el redstone, ¿no? El redstone que aquí está. Así que, bueno, chicos, creo que ahora le daremos paso a iniciar el ritual, el ritual de invocación a Baldi. Así que vamos a poner nuestra, nuestro atril. Atril, no sé cómo se dice correctamente. Vamos a ponerle el yunque por acá para luego etiquetar, pues, el libro y todo eso. Libro y pluma. Vamos a poner, creo que tendríamos que poner, pues, esto por acá, más o menos. Ay, me faltó la palanca. Me faltó la palanca para poder, pues, activar lo que es el ritual, creo. La palanca, aquí está. Aquí está, efectivamente. Vamos a poner la palanca acá. Tendríamos todo listo. Ahora solamente quedaría, pues, apretar esto. Así que aquí vamos. Ok, se prendió. Creo que no se prendió eso, pero bueno, creo que realmente no hará tanta falta. Creo que lo esencial está conectado. Así que solamente quedaría, pues, esperar realmente, ¿no? Déjenme quitarme esta carne, de verdad. Así que, bueno, esperemos a que funcione realmente. Porque no sé si realmente esto vaya a funcionar, ¿saben? No parece que esté pasando algo, pues, fuera de lo común. No veo cambio. No sé, y de hecho, escogí esta aldea porque se veía tenebrosa, ¿saben? Estaba con delarañas, es como una aldea abandonada. Pero realmente no estoy viendo ningún tipo de cambio, ¿saben? O sea, no estoy viendo nada. No estoy viendo absolutamente nada. No sé si es que falló el ritual o que de verdad me faltaron conectar esas dos cosas. Realmente no tengo ni idea. ¿Qué? 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 No puede ser. ¿En serio está aquí? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está aquí. Bueno, es Baldi. Sí, 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 sí. Se invocó. O sea, él no han salido de esa cosa. ¿Qué? ¿Por dónde va? Baldi. Baldi. Uh, va a matar a los Minions. Oh, no. ¿Qué haces? Minion contra Baldi. No sé ni por qué esto se le llama Minion, pero resulta que el ritual sí funcionó. Está aquí Baldi. No me quiero quitar del ritual porque te aseguro que me va a matar. ¿Qué? Así que sí, sí funciona Baldi realmente. Sí funciona. ¿Qué hace? Está viendo los cultivos No hace nada, si le pego No tiene como que alguna función específica realmente Y mata, mata, es como que hostil ¿No? No sé si quitarme el creativo Honestamente Pero wow, realmente no pensé que fuera a funcionar ¿Sabes? O sea, el ritual como tal Sí funcionó ¿Está aquí activado? No sé si lo desactivo Pasará otra cosa Sigue ahí, sigue ahí y es hostil O sea, sí funcionó El ritual de Baldi, ¿eh? Aquí estamos con Baldi Amigos, ¿eh? Aquí está ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Efectivamente, es un mob hostil Mata todo lo que ve De verdad jamás pensé que esto iba a funcionar Me voy a quitar del creativo, de hecho Me voy a quitar del creativo, a ver qué me hace Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Amigos, no, no, no Me quiere matar, me quiere matar, me quiere matar ¿Y lo maté? ¿Qué? De verdad no pensé que lo iba a matar así de fácil Pero por lo menos Creo que como tal Pudimos comprobar que ese ritual también funciona ¿Ok? Podemos comprobar que ese ritual también funciona La verdad no me lo esperaba No me lo esperaba, pero bueno Yo creo que por lo menos eso es todo por hoy Lo que vamos a hacer Invocamos a dos entidades Imagínate, en serio Estaba muy loco, en serio Si quieren que siga invocando más entidades de TikTok Más videos que vaya a haber en TikTok Que prueben sus rituales y todo eso Pues déjenmelo en los comentarios Y por supuesto regálenme un gran like Que saben que eso me apoya muchísimo Me motiva muchísimo a seguir haciendo videos Y por supuesto regálenme una suscripción Y activen la campanita para que no se pierdan Ningún video que subo Yo soy Oscar y me despido Adiós ¡Uh!